hola hola mis queridos los bienvenidos a disfrutar con lila en esta ocasión vamos a ver cómo está este jardín y todo lo que tenemos que arreglar y todo lo que ya sacamos de basura bueno voy a empezar por aquí para los que me han seguido de tiempo pues se han de acordar que pues este por aquí tenemos aquí puse puras teresitas aquí en esto y pues no sé qué está pasando últimamente que esa me están secando creo que ya este las raíces dieron lo que tenían que dar no sé pero miren aquí yo las mantengo hay veces están súper bonitas como estas de aquí y hay veces súper apagadas no sé pero miren como pueden ver están hermosas hermosas estas teresitas así es de que creo que necesitan una podada no sé pero este lado está súper bonito y pues como pueden ver no todos los lados pero el calor el calor les ha afectado muchísimo este tiempo el calor estuvo súper fuerte y no me las ha dejado crecer miren aquí tenemos otra otra planta teresita como pueden ver esta pues es blanca con rosita súper bonita tiene mixteados tres tonos pero pues unos dan más de sí que otros así es de que miren aquí está aquí tenemos esta creo que esta es la banda si no me equivoco no estoy segura que es esta planta porque me la trajeron no sé no sé qué sea pero bueno ahí está esta planta y como pueden ver también necesita una podada necesito sacarle todo esto seco por la calor de verdad ahorita muchas muchas plantas se secaron miren todo esto seco todo esto es basura así es de que a quitarle miren nada más poco a poquito este que bonito que ya viene el tiempo bonito y uno puede sacar este las energías que guardamos con este calor aquí todos encerrados todos guardados allá adentro porque afuera pues no se puede hacer hacer mucho así es de que miren aquí poco a poquito voy a ir sacándole todo eso seco a esta planta como pueden ver aquí tenemos esta otra planta súper hermosa que estaba súper súper miren es bien grande es como este tamaño miren la maceta grandísima que creen la llenamos de tierra todo todo lleno de tierra al nivel y miren cómo se va este con el agua que le vamos echando pues se va tirando se va tirando la tierra y así quedó esto también lo puse con muchas plantas todo lleno y sólo estos están creciendo bien resulta que pues este como que las lagartijas me están comiendo mis plantas no sé qué animal y me las acabó aquí yo tenía diferentes plantas miren cómo pueden ver estas son de las que me traje de california aquí siguen vivas acá hay otras miren pero aquí están tapadas porque se tapan con las plantas estas miren y pues la mayoría este me las comieron los lagartijos o no sé qué animal me está fregando mis plantas como pueden ver esta planta estaba súper hermosa también puras de esas puras como esas teresitas y miren se secó se secó esta planta a pesar de que le estoy echando agua no sé si le cayó alguna plaga no sé qué pasó me dio mucha tristeza al igual que está miren está estas pues son plantas que no sirven pero también tenía puras teresitas y pues se me acabó los animales me acabaron tanto como aquí estaba súper hermosa se me acabó bueno eso es lo que pasa y estaban llenos de tierra llenos de tierra pero pues se les va saliendo la tierra al regal aquí tenemos otra otra planta miren otra súper bonita esa es blanca pero pues ahorita no tiene este flores y aquí ha estado también súper súper bonita esta planta y pues también hay que hay que quitarle lo seco espero que no se me seque porque también parece que se está secando bien pero aquí está esta también súper súper bonita y pues también necesita más tierra porque se les va cayendo la tierra ok aquí tenemos una palma también miren le quito lo seco y ahorita ocupa también otra podada súper quitarle y echarle más tierra pero no sé qué animales me están o algo está pasando con mis plantas bueno aquí tenemos esta miren también súper bonita súper grande que está esta teresita también bien grandota y pues no sé si cortarla me da lástima pero aquí están sus miren aquí estas fueron de las que salían en el piso y las plantea y ahí están miren qué hermosa va está súper súper grande como pueden ver ahí está vamos a poner este pájaro volteado para acá ahí está el pájaro así están estas plantitas aquí enfrente aquí tenemos magueyes que tengo que quitar del lugar y tenemos que moverlos de aquí porque están súper grandes ya y necesitan macetas más grandes aquí tenemos esta otra también tres citas y pues también yo creo que necesito cambiarlas del lugar está porque casi no me da flores creo que necesita más sol entonces pero ahí está súper verde aquí este lado tengo esta que le pusiera este también de estas que me traje de california súper bonitas y aquí están miren esta que curiosa la raíz acá afuera y acá adentro pero aquí están estas necesito moverlas también del lugar a ver si se me dan un poquito más y de aquí vamos aquí tenemos la que es que también vamos a tener que quitar de aquí porque ya crecieron eran pequeños y miren ya bien grandes están estas unas bellas y este este va aquí en este en esta maceta miren pero pues como se llenan de agua cuando llueve se sacó de la maceta pues para tirarle el agua aquí tenemos más muchos algunos aquí por eso vamos a quitar estas macetas estas plantas de aquí miren esto ya creció mucho también lo vamos a quitar y pues aquí también este súper súper grande como pueden ver son muchos muchos magueyes los que hay que tenemos que quitar así es de que bueno vamos a ver de este lado y aquí vamos a mostrarles un poquito de todo lo que se sacó y aún hay mucha más basura que sacar mucho 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 que sacar de basura miren porque pues teníamos muebles que para vender en la yarda pero pues no se han podido hacer yarda por todo lo que pasó vamos a ver si en esta temporada se puede hacer yarda y a ver qué es lo que se puede sacar porque hay muchas cosas buenas que si se pueden vender todo esto como pueden ver miren todo esto se cortó de enfrente del jardín y de la parte de atrás muchos árboles que van creciendo solos y pues con el calor no se puede trabajar no se puede hacer nada allá esté afuera entonces ahorita se cortó y todavía aún falta mucho mucho más que sacar así es de que vamos a ver si se puede sacar todo y pues no este ya me taparon todo aquí no puedo mostrarles bien cómo quedó aquí todo aquí donde había este magueyes falta sacar ese maguey grande aquí como pueden ver ya limpiamos quitamos quitamos todos los que estaban aquí a la orilla falta un poquito pero ya quedó mucho mucho bien espacio yo antes no podía pasar para acá para nada para nada porque estaba lleno 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 de 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 cómo se dice de magueyes entonces pues ya quitamos muchos muchos pero aún así siguen habiendo muchos reino es una bendición de verdad los magueyes aquí les gustó mucho miren aquí tenemos este aquí está camelina creció mucho yo creo que también hay que darle una cortada porque ya cayó para acá pues aquí este palo verde solo nació solo solo y como pueden ver ahora este palo verde solo nació ahí ya nos da sombra miren qué grandote está súper grande y solito solito se fue dando aquí también así como este otro que está aquí aquí está otro palo verde grande y aquí otra camelina creo que le falta agua no sé pero miren aquí sacamos el maguey grandote que les mostré en el otro vídeo aquí magueyes chiquitos que hay que acomodarlos esos ahí salieron pero hay que replantarlos bonito hay que darles otro lugar y ahí tenemos pura sábila pura pura sábila es una bendición también la sábila aquí aquí tenemos un árbol palo verde tenemos que cortarlo porque pues este aquí no va aquí no o si lo dejamos aquí habría que quitar de todos modos este palo verde aquí si no molesta pues puede que ahí se quede ese palo verde pues aquí vamos a tener que quitar este maguey está súper grande y como pueden ver pues así quedó este ya cortada la palma miren hay mucho mucho que arreglar en este jardín mucho mucho miren así quedó esta palma espero que no se vaya a secar porque le cortamos muchas hojas bueno vamos a mostrarles por aquí pues aquí tenemos este es una higuera que nomás no quiere crecer no no crece esta higuera aquí tenemos sábila mucha sábila aquí tenemos este maguey también que tenemos que sacar porque ocupamos sacar este maguey también y pues aquí tenía magueyes que también sacamos había muchos muchos entonces ya este árbol también hay que sacarlo porque salió de la nada ahí y pues no lo ocupamos pero pues se quebró el talache y hay que comprar otro talache para quitar este árbol no sé de qué sea pero pues no 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 creo que sea fruta ni mucho menos aquí tenemos sábila de diferente miren también oh my gosh ay esa sí tiene espinas ya me espinó esa guau ay 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 bueno esa sí tiene espinas ok aquí tenemos puros magueyes puros puros magueyes miren pero todos estos animales creo que se los han comido se los han fregado los lagartijos o no sé todo aquí tenemos que plantar los magueyes chiquitos que andan por ahí y darle toda bonita vista toda bonita vista aquí alrededor todo alrededor va a estar lleno porque se secaron se secaron muchos magueyes con el calor de verdad estuvo súper súper fuerte el calor aquí en arizona que miren yo me di tiempo cuando hice todas estas plantitas todo bonito y miren todo se me secó pero como pueden ver hay muchos magueyes que tenemos que replantar en macetas más grandes muchos magueyes que sacar aquí aquí tenemos esta planta no sé qué es es un maguey tipo de maguey súper espinoso pero bueno ahí está y ahí está ese árbol también que nació solito se llama árbol del corazón pero miren ahí hasta arriba y pues también había que sacarlo y plantarlo en el suelo pues aquí esta planta con muchísimos magueyes también chiquitos como pueden ver pero estos son bien espinosos pero bueno esto es lo que hay aquí tenemos esta palma hay que sacarla esta palma también y ponerla en el piso porque sol solita salió aquí también esta palma y pues aquí hay un maguey aquí tenemos un romero que se nos secó por mucho que lo regamos este en el verano no aguantó la temperatura y se secó aquí este árbol solito nació también hay que darle para afuera tenemos que sacarlo ay 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 pues aquí tenemos unas sillas que dice que vamos a arreglar y nomás no las arreglamos pero ahí están aquí tenemos este más magueyes estos son súper espinosos no me gustan estos también porque como pueden ver aquí esta orilla son muy muy peligrosos todo por espinas puras espinas bueno aquí tenemos un maguey verde súper bonitos aquí les voy a grabar su nombre van a ver ahí o en este otro miren aquí pura sábila que tenemos soy súper bendecida tengo mucha sábila aquí tenemos un romero también no quiere crecer no le gusta el lugar creo aquí tenemos pura sábila pura sábila de verdad es una bendición que tenemos tanta sábila aquí aquí tenemos este puros magueyes esto no va aquí esto tenemos que moverlo del lugar este y acomodarlo también bonito por acá pero pues ya que vamos a estar haciendo poco a poquito y acomodando todas esas cosas aquí pues tenía puros magueyes puro lleno de magueyes pero son estos que estoy poniendo acá y tenemos que darle lugar aquí esto se secó como pueden ver y pues esto ya tenemos que sacar esta maceta también porque ya nos sirve y le vamos a dar calle para que se la lleven y poco a poquito oh my gosh se va a ir despejando aquí ponemos este el medio y pues aquí tenemos cosas que son basura y para ir dando lugar a todo aquí aquí tenemos otro maguey este es de los que me gusta este maguey es de los verdes bonitos porque estos no tienen espinas miren qué hermoso nada más las espinas son aquí en la orilla esto es lo peligroso entonces pues no sé si vamos a dejar este yo creo que si no está tan grande ese maguey y pues ahí me voy a poner escribir sus nombres ya verán aquí tenemos más magueyes miren solitos en agua tenemos que ponerlos en macetas hay aquí miren mucha mucha sábila miren estas sávilas me las dio mi vecina de aquí de al lado es súper súper buena esta señora nos nos quiere mucho nos ha dado muchas cosas súper súper buenos súper atentos con nosotros de verdad que sí miren puras puras sávilas porque de hecho también ellos nos regalaron estas macetas grandotas miren qué hermosa está esta esta si ha estado bonita acá en medio también tenemos esta planta que necesito que tenga su espacio pero miren ahí se tapó es que estas plantas crecieron demasiado pero aquí está esta planta se tapó se tapó con estas plantas que también voy a tener que sacar de aquí pues para hay para poner en otro lugar esto se partió ok miren está súper hermosa lo que se partió de aquí está déjenme la sacó de una vez si se partió miren qué hermosa la voy a poner de este lado a ver si será de este lado a ver si no se seca esto necesita mucha tierra todavía mucha tierra bueno vamos a enseñarles aquí miren muchas macetas que también yo voy a estar tirando voy a estar sacando cosas que ya no que se secaron se secaron porque todos eran magueyes alrededor pero se secaron aquí tenemos este pura sábila vean como una fuente que hermosa que hermosa se ve esta sábila y pues aquí está su maceta ahí y como pueden ver pues aquí tenemos este costal de tierra que yo estaba usando pero necesito ir a comprar más porque necesitamos darle mucho lugar a muchas plantas que que por allá andan ok aquí tenemos estas salieron solos también estas palmas también hay que sacarlas de aquí darles un lugar aquí tenemos otra maguey aquí tenemos esta maceta que yo ahí voy poniendo semillas pero pues no sé ni de qué y pues ya ni sé qué va saliendo ahí yo voy saliendo voy poniendo semillas y a ver qué sale aquí tenemos esta banquita y miren aquí esto también ya se secó aquí estaba el maguey y ya se secó vamos a sacar esto no me gusta esta también pues tenemos que sacar esta pesada tenemos que sacar muchas macetas aquí tenemos otro maguey nuevo que plantamos aquí hay más maquelles aquí ya sacamos muchos todos estos eran puros maquelles grandotes grandotes bromosos que estaban en las macetas y ya también lo sacamos porque ya estorbaban aquí replantamos unos de los nuevos como pueden ver y miren mucha mucha basura todavía que hay que sacar sábila muchísima sábila ramos a la sábila y pues vamos y vemos acá miren aquí había muchos maquelles y los animalitos ya se los comieron y también puse teresitas y se las acabaron aquí tenemos sábila mucho que sacar todas esas macetas van para la basura piden a replantar maquelles en las que están buenas muchas macetas que están buenas y las vamos a usar y como pueden ver pues aquí para los de los que se quebró también el razón de esto miren no hay no hay no ya también esto me lo quebraron bueno ni modo ya es basura ya que se le puede hacer ya se lo pueden arreglar ahí se le busquen porque ya se quebró bueno ok pues aquí tenemos más este magueyes super espinosos super espinosos aquí tenemos un aguacate que aquí está tapadito necesito sacarlo de aquí a ver si se da en el piso porque pues la maceta hasta le falta tierra miren aquí está un aguacate aquí tenemos este más magueyes miren aquí escondiditos que estos son de los que necesitamos poner ahí alrededor de ese árbol ahí todo esto ok aquí tenemos magueyes super espinosos miren son diferentes tipos pero super espinosos aquí tenemos más y los lagartijos miren cómo me los tienen miren igual que estos bien partidos los lagartijos no me los dejan estaban hermosos y miren cómo me los tienen y yo creo que voy a tener que ir a la home de poder a ver qué puedo hacer con esos lagartijos porque me están acabando mis plantas miren aquí tenemos muchos magueyes que planté yo bien chiquitos de de los giotes de las flores que dan los giotes miren y cómo están así es como crecieron de ser cosas chiquitas aquí tengo también un aguacate pero miren también se quería secar ahorita con el calor aquí está el palito nada más pero bueno esto es lo que puedo hacer porque el calor estaba súper súper fuerte y tenemos magueyes súper espinosos bueno y pues esto es lo que hay aquí hay que darle una buena arreglada a este jardín porque se secaron muchas plantas como pueden ver miren todo esto es basura todo esto hay que sacar y tratar de organizar y poner bonito no sé pues magueyes ahí tengo muchos para replantar y pues poner florecitas también quisiera poner florecitas pero no sé si se van a dar por el espacio aquí pues este porque da mucha sombra entonces vamos a ver qué se da bueno vamos a ver aquí tenemos este este arbusto y aquí tenemos mucha sábila también como pueden ver pura pura sábila y para este lado también aquí tenemos mucha sábila solita miren nada más así de bonitas tenemos todas estas sábila y pues tenemos que sacar como estas macetas ahí ya están solas hay que sacarlas llenarlas de tierra para seguir poniendo magueyes miren qué grandotas y buenas macetas así es de que aquí tenemos que sacar esto también este árbol nació solo hay que sacarlo porque pues se está quitando la vista a este magueye hermoso verde miren así es de que es lo que hay aquí aquí tenemos árboles palo verde plantados bien grandotes ya miren ya no puede crecer la planta en esa ese árbol no es aquí tenemos pues las sábila 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 aquí puros árboles palo verde que han salido solos ay no miren solos solos ahí están palo verde y pensar que son caros esos árboles y aquí se están dando como si no sé que aquí están otros miren pero bueno muchas cosas hay que sacarlas hay que darles lugar como se debe ok aquí tenemos este más magueyes plantados aquí también otros tres magueyes miren como pueden ver y pues ya aquí por este lado también tenemos este sábila así como pueden ver son diferentes y pues aquí miren aquí había magueyes pero ya todos se secaron así es de que pues todos aquellos que voy a poner chiquitos nuevos los voy a poner aquí en sus macetas individuales para este seguir poniendo aquí y no tirarlos porque están muy bonitos esto pues le vamos a dar lugar a donde vaya en una de las macetas grandes no lo voy a tirar porque se sirve y pues aquí miren también había magueyes se acabaron pondría también aquí nuevos magueyes y pues así esto es lo que viene siendo mi jardín sábila 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 abundancia 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 y bueno pues es lo que vamos a seguir haciendo y trabajando en este jardín porque hay mucho trabajo para divertirnos y relajarnos en la naturaleza y luego les voy a hacer un vídeo de cómo va a quedar todo de cómo fue el final de todo este proceso que voy a estar grabando después que haga todo lo que tengo en mente bye gracias a todos los que han llegado y bendiciones para todos y cada uno gracias gracias por seguirse suscribiendo a mi canal y vamos a quitar esto de aquí y a ver cuando vuelven a nacer sus florecitas hermosas que nos dan los a las áviles gracias babay